¿Qué es Casanare? Que abarca varios municipios del departamento, entre ellos Orojue, tenemos también las fincas ecoturísticas donde se ofrece también el safari llanero, la tonada de luna, experiencias increíbles en esas fincas tradicionales y turísticas del departamento donde podrán vivir experiencias increíbles en naturaleza y por supuesto también turismo de montaña, senderismo, miradores, entonces se consolida Casanare como un destino turístico integral e imperdible para Colombia. ¿Una joya del turismo en el Casanare? Tenemos dos joyas del turismo que quisimos traerlas hoy acá, que es el safari llanero, las fincas ecoturísticas, la ruta de la orágine, la joya de Casanare es la diversidad, entonces cualquier ruta que escojan, cualquier destino de Casanare va a ser una experiencia increíble. Gracias. 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 Gracias.